Estar siempre fashion, reconocer en la moda un componente de diseño, también un componente económico y ahora, cómo no, ese componente social que resulta emocionante. Y de eso nos viene a hablar Cristina Monsalve y de una propuesta a la que ella llamó Magia Ancestral. Bienvenida. Gracias Beatriz. Bueno, en conjunto con los indígenas en Berachamí de la ciudad de Pereira, con Nelson Tanigama, el director de la corporación Cauchicagua, decidimos lanzar una colección donde no solamente vamos a vernos guapas, a protegernos como es la nueva tendencia, sino apoyar a esta comunidad que tanto nos necesita ya que viven del día a día y debido al confinamiento sus ventas han disminuido sustancialmente. Maravilloso. Entonces eso quiere decir, como lo estamos viendo en los tapabocas o mascarillas, que ahora no solo vamos a poder lucir sus collares, sino que vamos a llevar estos tejidos también en tapabocas y en camisetas. En conjunto con Nelson, Beatriz, decidimos llevar todos esos tejidos que ellos hacen, la inspiración en la que ellos, cada uno de sus diseños tiene de mujeres, animales, vegetación y madre tierra, a estamparlos en camisetas. Entonces logramos llevar esos tejidos a estampados. Bueno, pues mostremos la camiseta Cristina porque yo creo que ya nos vamos antojando y además pensando en esa posibilidad de ser colaborativos y sociales. ¿Cómo va la propuesta de la colección? ¿Qué van a recibir en la comunidad de Nelson? Y con las imágenes que estamos viendo también en pantalla en este momento de las propuestas y de la comunidad, ¿qué va a recibir la comunidad de él? Bueno, en conjunto con Nelson decidimos que un 10% de las ventas serán otorgadas a las necesidades básicas que tienen en este momento las 25 familias de la Corporación Cauchicaua. Además, si alguien se antoja de estas maravillas, se las pueden comprar directamente a ellos. Bueno, pues miren ustedes que en la moda siempre encontramos este tipo de expresiones y quien alguna vez haya admirado el trabajo de los indígenas en ver a chamis, sus collares, las manillas, todas estas propuestas ahora las podemos tener en la camiseta o en el tapabocas. Pero también si queremos un collar, si queremos una manilla, si queremos apoyar a estas comunidades, también les podemos comprar a ellos directamente. Aquí un saludo de Nelson, ¿quién nos va a contar qué ha pasado con ellos en estos tiempos de pandemia? Mi nombre es Nelson Tanigama, presidente de la Corporación Cauchicaua, manejo 25 familias artesanos en veras, en verachamí original. Nosotros lo que ofrecemos es la cosmovisión, la mafia, la cultura y el origen para poder sostentar la familia, para poder sobrevivir, para poderle comer. Hoy, por hoy, ya llevamos 81 días en la casa sin poder ir a trabajar a la calle, que hoy vivimos de día a día. Hoy estamos diciendo las producciones, pero en la casa, pero en la casa nadie viene a comprar. Le tenemos este, el bonito arte, el ocama, la belleza, el orgullo de la mujer, la sabiduría de la mujer, el pensamiento, el maquillaje y también el hermosos niñas. Hoy ofrecemos nuestras artes en vera, el 100% original de Pereira Risaralda. Gracias a Nelson por esas palabras y seguramente muchas de las personas que estamos aquí hoy compartiendo este programa vamos a ser parte de esa cadena solidaria para que su comunidad siga adelante. Cristina, y por último, yo vi una camiseta con una mariposa bordada. ¿Esa es otra propuesta de la cápsula? Absolutamente. Ellos dicen que la vegetación y los animales son importantísimos y fundamentales en su inspiración y una de nuestras camisetas lleva una camiseta en la parte superior. Bueno, entonces va una mariposa que habla de esa inspiración de la naturaleza, la palabra humana para que todos nos ayudemos y nos apoyemos. Y en otra se aprecia el tejido casi real y ese colorido vibrante con el que siempre nos sorprenden y nos halagan los indígenas en Berachamí. Entonces, estar siempre fashion es reconocer que la moda también es colaborativa y social. Vamos a apoyarnos entre todos y a lucir estas bellezas mientras nos cuidamos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!